¿Cómo estás, Catiusca? Muy buenas tardes. Tenemos información en vivo desde Surco y nos encontramos en lo que era la Asociación de Vivienda Pedro Acuña Napan con el abogado de los heredeos. Según lo que nos menciona, ellos van a denunciar al alcalde por ursupación, ¿verdad? Ursupación agravada, porque ha iniciado con la barbarie más atroz, ha iniciado el desalojo con un incendio. No ha respetado que a la gente que estaba durmiendo a las 3 de la mañana, animales y todos los ancianos y niños. Y vamos a empezar haciendo una denuncia penal contra el alcalde y además los interdictos civiles que vamos a tener en cuenta, porque esta es una propiedad privada, no es pública y nunca ha sido de la municipalidad ni a bienes nacionales, porque esto viene desde el año 1924 y ahí están las escrituras públicas hechas. ¿Cuántos familiares, cuántas personas están en la calle? Hay más de 100 personas que están pasando ahora, que están pasando la noche de la intemperie cuidando sus cosas, así como esa familia. ¿Cuándo se va a interponer esa denuncia? La denuncia ya está hecha. Estamos anexando videos y todas las pruebas a la fiscalía para que actúe y aplicar la ley. Bien, abogado, comprendemos. Muchas gracias. Hemos conversado con el abogado Yamil Sassín Albert, quien nos comenta que van a interponer una denuncia por usurpación al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Esta es la información para Exitoso en Lima, 95.5, La Bosque Integral Perú.